El criterio de oportunidad es el beneficio de un acusado para declararse culpable de un delito a cambio de una reducción a su condena. El imputado debe aportar información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que cometió. Se encuentra regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Solo el Ministerio Público puede conceder el criterio de oportunidad. Establece que podrá desistirse parcial o totalmente de ejercer acción penal contra la persona imputada siempre y cuando haya un criterio de oportunidad debidamente justificado. Pero ¿hasta dónde pueden llegar los beneficios de esta figura? Que los delitos que él cometió le sean perdonados, olvidados y que por lo tanto ya no tenga la obligación de enfrentar procesalmente esos cargos. El caso Lozoya es el más emblemático. La FGR concluyó que procesarlo reportaría un beneficio mínimo comparado con el de procesar a un mayor número de implicados. No aplica cuando el delito cometido afecte gravemente el interés público. Luego entonces, ¿por qué se concedió el criterio de oportunidad a Lozoya, acusado de recibir 3 mil millones de dólares a cambio de autorizar la compra a sobreprecio de la empresa Agronitrogenados? ¿No afectó con ello el interés público? El interés público es un concepto que lo construye la autoridad que lo aplica. Entonces, para la Fiscalía General de la República puede ser más relevante la información que recibe para ir en contra de las personas involucradas, porque eso sería de mayor interés público que los hechos que habría cometido el señor Lozoya. Rosario Robles buscó sin éxito los beneficios de este recurso. La Fiscalía rechazó la solicitud, alegando que no quiso aportar la información para ahondar en el caso. Tarek Abdalá se acogió también a esta figura y declaró contra el exgobernador Javier Duarte, y la PGR le perdonó el desvío de 55 mil millones de pesos, lo que obliga a preguntarnos si de verdad se hizo justicia. ¿Cómo podremos saber que esa información es viredigna? ¿Que su comparecencia va a asegurar una sentencia condenatoria? Porque obviamente el Estado así lo ha decidido. ¿Esa es la justicia que queremos? Mega Noticias MX, Gastón García Miranda.